Amigos, estamos de vuelta en el Hormiguero After, celebrando el cumpleaños de Trancas y Barrancas y también los mil programas en Antena 3 y 6.500 programas, porque aquí el amigo lleva 27 años haciendo... Sí, ha empezado el lunes de la semana pasada, ha empezado el año 27 en televisión. Ya, son muchos. Pero bueno, yo os tengo que felicitar a vosotros, porque el décimo aniversario, mi programa es muy sencillo, es una recetita para el hogar, que está bien, pero es una recetita. No te quites mérito, Carlos, hombre. No, no, no me quito mérito, de verdad, pero que lo vuestro es súper, o sea, súper. Y no hay más que verlo cada día, el exitazo que tenéis y lo bien que lo hacéis. O sea, que un hurra a todo el equipo. Muchas gracias. Carlos, tengo que decir, has venido... Ibas a venir en avión, pero has venido en coche. Sí, porque es que esta mañana he leído en el periódico, escogido el periódico a las 8 de la mañana, y digo, ¿cómo es esa cosa del frío esto, que venían vientos de 120 kilómetros por hora? Y yo soy vasco, pero tengo agujero en el culo. Y no he dicho, va, voy a un taxi y voy a ir a ras de suelo, porque... No, con vientos de 120 kilómetros por hora, es que montar en el avión... No soy de los que lo paso mal, pero esas ráfagas de viento, yo prefiero venir en coche. Cuatro horitas y media y en Madrid. Sí, señor. Aquí está Carlos Aguiñano como un pincel. Oye, yo creo que uno de los grandes secretos que tú tienes es tu capacidad de comunicación. Lo estábamos hablando en la pausa de publicidad. Hay poca gente que cuente las historias también como tú. Cuentas las anécdotas muy bien. A mí me gusta mucho una que te pasó cuando intentaste cruzar cerdas con jabalís. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue... Yo traje dos jabalís franceses, por el acento te digo. No, compré en Francia dos jabalís pequeñitos, eran jabatos, y los llevé a un caserío que tengo y empezaron a crecer, a crecer, a crecer y se pusieron en 100 kilos. Y yo les miraba, y eran machos los dos, porque les noté que eran machos, por sus gestos, y dije, a estos les voy a traer unas novias de Navarra. Y entonces me fui a Navarra y cogí la cerdas más gorda que vi y la más larga. Era una como de dos metros y otra gorda, gorda, gorda. Y para mis niños, dos novias preciosas. Rubias, rubias. Entonces empezaron allí con sus cosas, se empezaron a mover, ellos se pusieron muy nerviosos, y yo me quedé alucinado. Porque cuando le ves el rabo a un jabalín, no quieres mirar el tuyo nunca más. No, no, no se exagero. No se exagero. Así. Un metro, y al final tiene como un sacacorchos, tiene así como... Y entonces, ellos estaban muy nerviosos, ellas comían, y comían, y comían. Y ellos montaban, y no acertaban, y entonces por la espalda iba... Os juro, esto lo he visto yo, o sea, me he quedado horas viendo, porque yo flipaba. Y entonces echaban el esperma, y lo echaban igual a 10 metros. ¡Wow! ¡Chim, chim, chim! ¡Qué maravilla! A 10 metros. Yo había oído que lo de la última gota muy lejos, pero tan lejos no me veo yo. ¡Dios! Igual a 10 metros. 10 metros. Es una especulación por wifi. No, no, increíble, cuando no había wifi. Y enchufaron los dos, se quedaron ellas preñadas, y una tuvo 19 cerditos, y la otra 14. ¡Wow! Y las cerdas tienen, no sé si 12 o 14 tetas, pezones, no me acordaron muy bien. Los de adelante dan poco, los de atrás dan mucho. Y entonces, claro, no había tanto pezón para tanta cerdito. Que eran cerdalís. Cerdalís, entre cerdo y jabalí. Cerdalí, sí. Unos eran blancos y negros, otros eran rayones. Y entonces, yo con mi padre y unos amigos, estábamos las 24 horas quitando los gorditos y metiendo los flacos a comer, y saqué todos para adelante. ¡Qué bueno! Y luego yo creía que me iba a morir, porque claro, de tener cuatro a tener, yo qué sé, 19 más 14, más los padres, y yo bueno, ya no sabía qué hacer, casi me comen. Fue impresionante, es una experiencia, a mí me gustan mucho los animales. Ya, y la naturaleza, la gente de ciudad sabe muy poco de la naturaleza. Pues yo, yo siempre hablo mucho de naturaleza, yo me paro a hacer vídeos de los manzanos, de los castaños, de las peras, cuando veo caballos, vacas, terneros, ovejas, siempre paro y hago pequeños vídeos, porque todos los días hago un vídeo para el programa de 15, 20 segundos. Y disfruto muchísimo. Vivo en el campo y antes estaba comentando que en mi casa toda la vida hemos regalado cuando ya tienes de todo, juguetes, camisas, canzoncillos, zapatillas, y yo, pues qué hace, llegan reyes, llegan cumpleaños y nos regalamos siempre árboles, unos a otros. Ah, qué bueno. Sí, frutales o no frutales, entonces luego se va al monte, se planta y pasas a los cuatro años y te das cuenta que ha crecido tres metros y te emocionas y ves que echa frutos. Y como ya hemos quitado la mitad de los árboles que hay en la tierra, el otro día leí esta noticia y yo, coño, pues mira, yo estoy colaborando porque estoy plantando, o sea, todos los que podáis plantar árboles porque los árboles es una gozada. Sí, y he traído un regalo porque también planté viñedos hace, hace, ahora 10 años y he traído comida para trancas y barrancas. ¡Hombre! ¡Trancas y barrancas, por favor! ¡Muy bien! A ver, ¡que llego el truco un pleno! Oye, qué buena pinta, tienes taumita, ¿no? Son peras, qué buena pinta las peras. Esta uva es con la que se hace el chacolí, es Onda Rubi Suri, es la variedad. Le quedan 15 días, le faltan 15 días a esto para... Tú sabes, Euskera, te lo he visto ahora. Euskera, 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 va aquí, Euskera, Nick. Y bueno, pues con estas uvas se hace este chacolí. Este chacolí que es, para mí, es uno de los grandes vinos que se están haciendo en España. ¿Echamos un trago? Sí. Para celebrar vuestro cumpleaños. El K5, K5 Argueñano. Ojalá que tuviésemos para todos nosotros. Os lo digo sinceramente, yo estoy tan orgulloso de este chacolí que, no sé, yo sé que he acertado. Ahora, estamos haciendo un gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Nuestras uvas. Qué rico está esto. Sí, esta variedad es onda robitsuri que es, hay blanca y hay negra. Nosotros tenemos todo blanca. Y mirad que es un, es un grano pequeño, pero pretito, pretito y muy interesante. Es una variedad muy autoscoyosa. Carlos, tú siempre cuentas que tu padre era más gracioso que tú. Eso es cierto. Eso me dice mi madre. Sí. Mi madre me dice tú eres gracioso porque tu padre era mucho más. Pero tu padre que dijo cuando te vio nacer. O sea, cuando te enseñaron. No, yo, a mí me sacaron con esas cosas que se te queda esto. El forceps. Sí, el forceps. Gorro de cocinero. Eso sí, ya sí. Me marcaron el gorro y a mi padre le dice que le salió el enfermer y dice ese es tu hijo. Y dice ese no es mi hijo. Se me vio con la cabeza así estirada y le dijo que ese no es mi hijo. Era muy gracioso. Pero creo que tu padre os reunió una vez a todos los hijos para deciros lo que se podía ser y no ser en la vida. Sí, él era gracioso pero a la vez decía cosas interesantes y entonces nos reunía que yo ahora hago eso mismo con los míos. Nos reunía a los hijos, bueno, a mis tres hermanas y a mí y digo, no sé lo que vais a ser en la vida, ni me importa. Lo único que no quiero es que seáis gilipollas. Y entonces, eso mismo he transmitido yo a mis hijos. Es que no soy de darles la brasa, pero digo, oye, gilipollas, no, ¿eh? Y todos me quedaban mirando así, ya habían crecido y no, yo no creo que tengo ningún gilipollas. Creo que no. Es que no es fácil no defraudar en algún momento esa gran enseñanza, ¿no? Y también me solía decir mi padre, una cosa que me acuerdo muchas veces, hoy se lo he contado al taxista que me ha traído, a mí me miraba mi padre así cuando yo creía que me hacía interesante con alguna cosa, me miraba y me metía, si tú supieras la mitad de cosas que a mí se me han olvidado, sería un chaval interesante. Qué bueno, sí señor. Y una cosa que me gusta de tu programa es que no hay límite, nunca hay límite para hablar, claro, hablas siempre muy claro. Estábamos hablando ahí arriba antes de que a la gente el tema de la masturbación enseguida le sonroja y dice, Dios mío, está prohibido. Una cosa tan natural, ¿no? Claro, claro, claro. Y tú has sido muy bravo en este tema, ¿no? Yo tuve una época de 500 al año. Yo, no sé lo que harán los demás, yo es un tema que esa conversación muchas veces la saco en cenas y así, que hay gente que igual no conozco y tal, y yo 500 pajas al año. Y todo el mundo, ya estamos ocho y todos los tíos se quedan quitos. Yo este, que no se echa ninguna o se echa mil quinitas. O sea, no sé, pero tampoco me parece, o sea, a mí lo que me parece fatal es robar, emborracharte y no saber dónde vives, hacer cosas feas, poner zancadillas a los, a los que corren con los niños en brazos, o sea, esas cosas que estamos y esas cosas son las que me dan rabia. lo natural, comer sano y tocaste a ti mismo. Tocaste a ti mismo. Este hombre es Carlos Arbiñano, que por cierto, tienes más de 60 libros de cocina, más de 60, y vas a sacar una obra que se llama Mi Manera donde recopilas las mejores recetas regionales. Bueno, el año pasado sacamos un libro que fue, ha sido impresionante, ha sido el número uno en ventas y estoy muy orgulloso con el grupo Planeta, que por cierto, siempre es una ventaja hacerlo con gente que sabe hacer estas cosas. Y para este año me propusieron, como yo estoy haciendo todos los viernes una receta regional, o sea, de cualquier punto de España, les digo a las amas de casa o a los amos de casa o a cualquiera de cualquier punto de España que me mande recetas suyas que yo las haré, o sea, de cualquier punto de España. Y el año pasado hice, todo el año, todos los viernes hice una receta y este año voy a seguir haciendo y con todas esas recetas y algunas más regionales yo creo que voy a conseguir hacer un libro con súper recetas auténticas de cualquier rincón de España y me parece es cultura de la buena. Suena estupendamente bien, yo brindo con Chagolí por esto y que...